Jamás imaginé perder a su Un poco vi venir la cruel manera Yo tan confiada y es que no me daba cuenta Que sin saberlo me esperaba una tormenta Por no aceptar una vez más ser humillada Ni defender mi dignidad fui despreciada No imaginé ser tan pronto reemplazada Pero hoy ya nadie ni me exhibe ni degrada La fuerza que me impulsa a ser así Viene de ti y no son mis fuerzas No me arrepiento porque fue al perder Que en ti gané fue tu diseño No hay decepción, ya no hay rencor Cambié de reino Después de asimilar tantos errores Al fin pude entender lo que valía No había necesidad de tanto llanto Si en tus fuerzas día a día me levanto Hoy pude perdonar mi corazón Ya no hay reproches, tampoco hay rencor Ahora sé que si ya no soy reina Para ti siempre seré tu obra maestra La fuerza que me impulsa a ser así Viene de ti y no son mis fuerzas No me arrepiento porque fue al perder Que en ti gané fue tu diseño No hay decepción, ya no hay rencor Cambié de reino No hay decepción, ya no hay rencor Cambié de reino No hay desesperación, ya no hay rencor Cambié de reino No hay ninguno No hayヤ No hay rencor 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 Gracias por ver el video.